Vamos a meternos en lo que fue hoy la distinción a tres médicos de Granadero Baygorria con más de 40 años de trayectoria. Dos médicos y una médica que fueron reconocidos hoy en la Estación Esperanza, allí se hizo el acto, que estuvo reconocido a estos profesionales de la salud, bien haciéndolo Baygorria habitualmente, desde aquel gran acto que se hizo con el tema de los pilotos y conductores de autos, bueno, después el Departamento Ejecutivo de la Ciudad de Baygorria estuvo realizando distintas distinciones, bien digo, hacia los profesionales. En este caso, la doctora Hilda Sedán, a Daniel Guío y a Carlos Bogliotti, los tres médicos que hoy fueron reconocidos por su dilatada trayectoria como profesionales de la salud en Granadero Baygorria. Los acompañaban familiares de cada uno de los médicos, los hijos que siguen, por ejemplo, en la clínica del barrio centro del doctor Bogliotti y la gente que acompañó también en la puesta en marcha de este reconocimiento, esta distinción de declararlos como ciudadanos distinguidos de Granadero Baygorria. Estuvo presente Raúl Ítalo Sabatero, historiador, y que reconoce lo que significaba antes ir a un médico, hace 40 años atrás. Sabatero decía, nuestros padres, en la época del 30, existían el hospital Granaderos a Caballos en San Lorenzo o el hospital Centenario en la ciudad de Rosario. Ahora volvimos, sufrimos un bajón. Y por lo tanto, se daba esto de reconocer a gente con más de 40 años de trayectoria, con gente que apostó por Baygorria hace 40 años, imagínense, no era Rosario, no era San Lorenzo, Baygorria apenas era el pueblo Paganini, el que se reflejaba a través de la llegada de los vecinos, de los pobladores y que participaron. Ahí está entonces la distinción que se hacía a cada uno de los médicos que hoy pasaron por Estación Esperanza. Ahí se le entrega al doctor Daniel Guío, inicialmente antes a Hilda Sedán y al doctor Carlos Bogliotti, reconocidos en este ámbito por su trabajo en pos de la salud en la ciudad de Granadero, Baygorria. Esto decía Raúl Ítalo Sabatero, que también hacía referencia a esta importante distinción, como decíamos, esta obra. Ahí le entrega el concejal Mario Rosales al doctor Bogliotti. Una iniciativa que se canalizó en la mañana de hoy, en Estación Esperanza. Y ahí está, Raúl Sabatero lo prometido, que hablaba de la necesidad de hace 40 años de contar con un médico en el pueblo. Para mí es una satisfacción enorme poder participar de este tipo de actos que, con buen criterio, nuestro querido amigo Intendente Adrián Maglia, con su excelente equipo de trabajo que tiene, ha tomado la iniciativa de no solamente homenajear, como en este caso, a profesionales, médicos, sino lo está haciendo con deportistas, comerciantes, gente que tiene raíces en el pueblo, en la ciudad. Le está diciendo a alguien que nació hace 84 años, casi ya, aquí en Granadero, Baygorria, mi Paganini querido, y con Carlitos, y así le digo yo a Bogliotti, porque desde que nació nos conocemos con el doctor Bogliotti. Deja un ejemplo de trabajo, un ejemplo a su familia, a sus nietos, a la comunidad. ¿A cuánta gente atendió Carlitos ahí en la clínica? Y el médico de pueblo, ese médico que lo esperábamos en la puerta de casa ante un evento de salud, un problema de salud, y lo esperaban con la toalla, con el alcohol, con la lámpara que no se en algunos, que no estaba la luz eléctrica en ciertos lugares. Entonces, ¿cómo olvidar a los médicos de pueblo, los médicos clínicos? Desde una limpieza de oído hasta un dolor de, qué sé yo, de dedo gordo del pie, cualquier cosa. Son médicos completos, como el doctor Guillo. ¿Quién puede negar la vocación de estos médicos? ¿Quién puede negar que se han brindado para salvar la salud y la vida de mucha gente? ¿Cuántos vecinos hoy, gracias a la acción de ellos, caminan por nuestras calles o lo recuerdan en un momento triste? Le está hablando alguien que cuando, allá por la década del 40, para ver un médico había que ir al Hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo, o nuestras madres nos tenían que llevar al Centenario, Rosario, sin taxi, sin remis, el ómnibus, o algún vecino, como los Juanseco, como alguna Larrauri que tenían un auto, nos podían llevar. Así que hay que valorar lo que han hecho estos médicos en su momento. Se instalaron en Granadero Aigorria, con sus consultorios, y hoy es un orgullo. Por eso felicito nuevamente al Intendente de tomar esta iniciativa, de este homenaje, porque en vida, en familia, con los nietos, con los hijos, con los amigos, porque las placas son allá, Orseti, al fondo después. Es otra cosa. Yo creo que esto es lo que vale, en presencia física, el reconocimiento de todos nosotros. Así que, un agradecimiento a la doctora también, que ella también como profesional, la doctora Hilda, su esposo, un gran médico también, cómo olvidar lo que fue Chicao también para nosotros en Granadero Aigorria. Así que, se lo merecen de corazón. Y lo que está haciendo el Intendente en su equipo, felicitaciones nuevamente. Así que, gracias por estar todos aquí presentes, y que continúen este tipo de homenajes a nuestros queridos vecinos de Granadero Aigorria. Gracias. Raúl Sabatero, entonces, hablando sobre la distinción que se le daba a estos tres médicos en la mañana de hoy, en Aigorria, y ahora, escuchamos la palabra del Intendente de la Ciudad, el Ingeniero, Adrián Maglia, sobre la importancia del reconocimiento a estos tres médicos en el día de hoy. Nosotros, estamos por política y para la política. Estos son los momentos buenos de la política. El equipo nuestro pretendió siempre dar la identidad propia a nuestra ciudad. Estamos en la orilla de una gran ciudad, pero la idea nuestra es tener relevancia y no tener que depender de ese monstruo, monstruo para bien, que es Rosario. de ahí el criterio de homenajear a la gente que nos dio identidad como pueblo en su momento y como ciudad después. Estos profesionales fueron marcando un hito, nos fueron dando calidad de vida, cuidaron lo más valioso que tenemos nosotros, que es la salud. No hay nada más importante que la vida y la vida tiene una relación enorme con la salud. y realmente yo he convivido con todos. A Julio fue también parte de mi vida el médico de cabecera. Carlitos nos criamos juntos. Luego, por X circunstancias, bueno, Daniel me siguió atendiendo y me da cierta sobrevida. No sé hasta cuándo. Así que, insisto, nosotros tenemos un objetivo que es vivir bien en Granadero Baigorria. Vivir bien en Granadero Baigorria nos tiene que pertenecer a todos. Tenemos que hacer el esfuerzo de tener una ciudad mejor. Tener una ciudad mejor no depende de un intendente, depende de todos los vecinos o de los que tengan más posibilidad educacional, de voluntad y realmente lo estamos consiguiendo. No tenemos un proceso de gobierno muy largo, pero queremos tener dignidad en nuestra vida. Esto, este reconocimiento realmente nos llena de felicidad absolutamente merecido. Fueron jalones en el crecimiento nuestro. Porque si bien tenemos un gran hospital cerca, yo creo que la impronta personal de escucharnos, curarnos, no tiene precio. en eso han interpretado estos tres profesionales. Así que yo les agradezco mucho lo que han hecho por nuestra ciudad, por nuestros habitantes. Además, fueron casi pioneros en lo que hace a profesionales en Gran Droga y Correa. A nosotros no nos sobraban ni teníamos muchos. Es como dijo Raúl, que se hayan radicado acá y estuviesen al servicio permanente de nuestras necesidades, es algo que lo valoramos y nos lleva a este momento. Así que les agradezco mucho, yo no me destaco por tener la palabra fácil, pero realmente este austero acto es absolutamente merecido de parte de ustedes y es de corazón. Muchas gracias. La palabra entonces ahí del intendente reconociendo el trabajo de estos médicos profesionales de la salud hoy distinguidos en Granadero Baygorria.